A pocos días del inicio del ciclo escolar 2018, decenas de padres de familia ya comenzaron con los preparativos de la compra de los útiles escolares, como cuadernos, libros, lápices, hojas, lapiceros, por mencionar algunos. Venimos este día para evitar las aglomeraciones en la librería y apartamos el dinero para surtir toda la lista, dijo Lourdes Toledo de la zona 3 de la capital. Sí, porque ya veo que no nos queda mucho tiempo de feriado, entonces ahí ya van a empezar con las clases, entonces mejor llevar uno ya todo para que después uno ya no pueda cumplir con los útiles. Y evitar estar corriendo. Ajá, sí. Sí, porque mira, aquí ahorita está vacío, pues o sea, no está muy lleno como cuando uno pasa en los días, ya la otra semana, digamos, ya no se puede ya ni entrar, sino que hay que esperar bastante para poder comprar ajá. Además, los padres de familia tienen que comprar mochilas, uniformes, zapatos y loncheras, según sea el caso. Ahí se va ahorrando poco a poco para poder cumplir con estos objetivos, ¿verdad? Según Fernando Sosa, quien también visitó la librería para la compra de los útiles de su hijo que ingresa a primer año, y mencionó, el 2018 será un año de nuevos retos y metas y con esfuerzo los vamos a cumplir. Para DSA TV informó Noe Pérez.